Ay, a mí que te va a ser difícil olvidarte de mí Dime dónde vas a encontrar otro que te valore Dime con qué vas a vivir lo que te hice sentir Dime con qué vas a tener otro bonito sabor Si me rechazas porque no puedo hablar de mí No me das la oportunidad para escuchar mi razón Ay, a mí que se casen de que estuve tenerte a mi lado Cero, que no te robaría tu cara de mí Eres lo más deseado y es por qué Te quiero a mí, a mí Y es orgullosa Y es orgullosa Y es orgullosa Y es orgullosa Porque me estás pegando el querer Si sabes que tú eres mi amor Me quiere y me dice que hoy me odia Que soy lo peor Me quiere y me dice que hoy me odia Que soy lo peor No queda mal No queda mal ¡Adiós! ¡Cuidado un poco! ¡Sinco Vivera! ¡Sinco Vivera! ¡Fuera! ¡Adiós! ¡Lista! ¡Voy a romper! ¡ dodug européen! Y no sé si he valido la pena tantos años por ti No sé si me hagan que olvidar cuando dijiste soy tuyo Si sabes lo que yo te quiero ¿Por qué dudas de mí? ¡Odebes de casa aburrida de toda mi locura Y si no quieres hablarte mejor mágamelo a decir Y no te pongas como diga de almotras un valú Ay, yo te acepté, con todo tu decreto, voy a dejar que hagas lo que tú quieras. Si no hay miedo, creo que no hay sentimiento, mejor me voy. Con todas mis promesas, pienso orgullo. Con todas mis promesas, pienso orgullosa, pienso orgullosa, pienso orgullosa, pienso orgullosa. Yo siempre le digo eso, entonces, yo siempre te entrego el corazón, porque me estás pegando el querer, que sabes que tú eres mi amor, me quieres y me dicen que hoy me odias, que tú eres mi amor, me quieres y me dicen que hoy me odias, que tú eres mi amor. Ay, yo te acepté, con todo tu decreto, voy a dejar que tú eres mi amor. Ay, yo te acepté, con todo tu decreto, voy a dejar que tú eres mi amor.